¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Más rápido! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vuelve, mueve, Pablo! ¡Vuelve, agarrao! ¡Vablo! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos, Aitor! ¡Venga, vamos! ¡Ánimo! ¡Silvio! ¡Abre! ¡Que saca el fina! ¡No hay fina! ¡Oh, Dios! Yo hay puesto… Mirando el mano… ¡No hay fina! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Agiro! ¡Sí! ¡No hay fina! ¡Vuevimos vuelta! ¡Dale? ¡Dale? ¡No hay fina! ¡No hayReadonos, cara! ¡V sertulosa! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, Jago! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien, Ivan! ¡Que paseaskapobas! ¡Vamos, Ivan! ¡Gracias! ¡Bien, Nacho! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bolca! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya he hecho eso! ¡Vamos, Carlos! ¡Bien, Antón! ¡Felizúo! ¡El sentidor, Anillos! ¡Bolca! ¡Felizúo! ¡Misán! ¡Bando, Bando, Bando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Cubre balón! ¡Cubre balón! ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Estás aquí! ¡Ya cuidado! ¡Vamos Paté! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cucho! ¡Vaya Chua! ¡Chua! ¡Fue la Ox! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Álvaro! ¡Álvaro! 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 ¡Visto, justo, justo! ¡Sigue para ser! ¡Álvaro! ¡Daj marco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!